Señor, esta vez, una vez más, encomiendo mi cuerpo y mi espíritu a la práctica divina de la danza. A cada instante mi energía fluye, inspirada en el movimiento universal. Así como las estrellas, los millones de astros, el sol y la luna, en mí confluye el movimiento eterno. El ritmo de la vida en comunión con los demás seres se manifiesta en mí como círculo incesante. Deja, Señor, que las notas fluyan en constancia por mi cuerpo, y cual jeroglíficos, formas y figuras, acompasen mi vida y me hagan vibrar para escribir continuo tu nombre en la duela. Déjame salir en la primavera de mi vida al escenario. Cuando la primera llamada surja, déjame ser el vehículo esplendoroso de tu manifestación eterna. Déjame ser en el verano de mi existencia, el asombro maduro del ritmo y la cadencia. Déjame ser humilde ante los dotes que me diste, y que arrancan el aplauso en el último compás. Déjame ser en el invierno de mi jornada, oído, voz y movimiento a semejanza tuya, en la riqueza que me diste. Déjame ser en la tercera llamada, ágil y entero, para trazar en la duela la gracia y el movimiento, que a semejanza tuya me son propias. Y si mi destino es que sea mi último compás, mi último baile, mi última llamada escena, mi última estampa, mi último hálito de vida. Quiero quedar en cruz, con los pies hacia el prosenio, con la cara hacia las lámparas, con el espíritu henchido de gratitud hacia ti. Por el grandioso don que me diste, gracias Señor.